Hoy chicos, venimos con una misa a la vieja usanza, un poquito de entrante, espantonar aquí un poco el cuervo para ir haciendo hambre y un plato principal bastante horripilante. Como te gusta, te ir calentando de menos a más y metemos ahí la salsa... monstruosa. Pero vengo feliz, vengo contento, vengo satisfecho aquí a nivel orgánico, por lo cual va a ser aquí una respuesta o vamos a comentar esto con bastante calma. Creo que ningún gatito va a morir, ¿vale? Así que chicos, despegamos. La misa de Padre Zorro ¡Activos! Gatitos no sé, pero Antonio Más Más, cuidado, en verdad no, ha hablado de mí, ha hablado bastante tranquilo, sosegado, la ha vuelto a liar un poco, no nos vamos a mentir, pero bueno, Antonio Más Más, es que es Antonio Más Más. Es que la lía, hueso rete, ha vuelto a caer en los típicos errores de siempre, ¿no? Dicen que el ser humano, pues bueno, que pisa una piedra dos veces o que se tropieza con la misma piedra múltiples veces. Todo lo hemos visto hasta la extenuación con las típicas esnovias, que bueno, tú no aprendes y vuelves a caer. Y otra vez. Antonio Más Más ha dicho otra vez lo del teléfono escacharrado. Me ha dicho un youtuber que le ha dicho que no sé qué y estaba el pater en casa, como siempre, tranquilo, sin hacer nada. Y otra vez. Lo típico, tú estás en tu casa intentando, pues bueno, gestionar un poco la vida como te viene tal, y hay un youtuber por ahí que indica que otro youtuber por ahí le ha contado que el pater, pues bueno, es un ser que orquesta aquí entre bambalinas, ¿vale? Y otra vez. Que la comunidad fitness está como orquestada por el malévolo pater, que yo soy como el que mueve los hilos. Como si fueran todos aquí marionetas y yo voy moviendo los hilos, ¿vale? Y van ocurriendo los acontecimientos, todo orquestado por mí. Es maravilloso. Tú si lo piensas, dices tú, ¿se puede ser más poderoso que el pater? Pues no. Es maravilloso, coa, aquí con los muñecos. Digo, pero si no hago nada. Y otra vez. Quédate hasta el final y el pater te contará absolutamente todo con pelos y señales y como se diga. Venga, comenzamos. Primer entante. El no por, zorrete. A todos nos gusta, ¿eh? Todos echamos algún ratito, quizás demasiado, ¿eh? Quizás invertimos demasiado tiempo en el no por. Es algo que hay que gestionar, ¿vale? De hecho, los canales de productividad y de desarrollo personal es algo que te dicen que lo destierres. Canales típicos que te dicen no procrastines y mucho menos te metas en esas páginas tan accesibles a día de hoy. Porque también te digo que cuando yo era un chaval, ¿vale? Los chavales de hoy tienen que estar reventados. Porque cuando yo era un chaval, estas cosas, yo me acuerdo que teníamos que ir a comprar una revista no por a la gasolinera. Y te da una vergüenza que te caras. Yo tenía 14 años y echábamos a suerte saber quién era el que compraba la no por en la gasolinera. Y luego encima esa revista nos la íbamos turnando. O sea, tú imagínate un grupo de chavales, entre ellos y el pater, ¿vale? Una tranca... No, eso es broma. Tú imagínate un grupo de chavales, ¿vale? Entre ellos el pater y, pues bueno, que poníamos nuestros dineritos y comprábamos esa revista. Y luego nos la íbamos turnando por tempos. Pero es que eso de turnarnos por tempos es que era un poco desagradable. Porque verídico, ¿eh? A veces la página no pasaba bien, ¿sabes? Estaba pegada. Esto es verídico, zorrete. Entonces, claro, no hay que ser muy lumbreras para darte cuenta que tu amigo cuando le tocó... Esto es como la custodia. La custodia compartida cuando le tocó a aquella revista. Pues, pues bueno, que debió saltar eso. Muy desagradable. El pater es muy desagradable. Menudo achapate metido. Todo esto para decirte que antes no era tan accesible. A día de hoy es muy accesible el no por. Y te cuento esto porque un obsessive ha caído en las maléficas manos del no por. El país ha publicado esta semana una publicación donde indica que parejas jóvenes con una vida sexual rota por el no por. No puedo tener una erección con chicas en la vida real. Y claro, ¿por qué te saco esto? Porque es que el chaval que han sacado así como desolado, rollo así dándole la espalda a la cámara, pues lleva una camiseta. Una camiseta de estas que hemos visto muchas veces en los gimnasios. Quizás demasiadas. Ahora ya no se ven tanto, nos están dando como una tregua, un respiro. Ahora se ve la de Shoe of the Moon, esta que también te digo, me cago en Dios. ¿Que a mí me ponen de malas estas camisetas? Joan, me ponen de mala hostia. Te lo digo y te lo vuelvo a decir. ¿Me ponen de malas estas camisetas? También te digo, ¿eh? ¿Qué cojones tienes que hacer con el no por para ser un chaval joven y sano y no tener una erección rutinaria aquí con una bella dama por ahí? ¿Pero qué os pasa? Los chavales de hoy en día están muy flojos y tienen que llevar camiseta obsessive. ¿Las casualidades existen? No existen las casualidades. Continúa la publicación indicando, mi relación con mi novia de dos años se acabó por eso. Yo es que me parto. O sea, se rompió con su novia por culpa de su adicción al no por. El obsessive este promedio. Joan, ¿te das cuenta de los chavales que te siguen? Si es que esto no vale, esto no vale para nada. Que yo sé que el no por tiene cosas que a nivel cerebral no lo sienta bien, ¿vale? Pero claro, a este chaval le tiene que dar un uso desmedido. Porque tener esos problemas no son normales. No sé cuántas horas invertía el día, ¿vale? Supongo que veía un poco a Joan, ¿vale? Ahí el típico blog de Joan. Y luego al no por. Joan, no por. Joan, no por. Y otra vez. Pues un obsessive promedio, zorrete. Aléjense del no por, ¿vale? No quiero a nadie que no hay que invertir ahí mucho tiempo. Continuamos. El siguiente entrante va un poco correlacionado, ¿vale? Hoy la cosa va un poco, un poco guarra. El pater es guarro. El pater es muy guarro. Va correlacionado porque George Tabet Gouldureta Andorrano, digamos que esta semana subió el típico check, ¿vale? Y claro, explotaron un poco las redes sociales debido a el arma que tiene, pues bueno, pues que tiene. El arma que está apuntando absolutamente a todos y que por estadística, ¡pah! Te ha pegado en el ojo. Por estadística te saca un ojo, así que ten cuidado, zorrete. Son típicas publicaciones, no sé si son sibilinas o no, no sabemos el estado sentimental de George. Lo mismo, pues es sibilino y está soltero y dice, suelto hasta aquí. De todos he sabido que tantos hombres como mujeres muchas veces cuando estamos solteros hacemos conductas, pues un poco, no voy a decir que no procedan, pero son conductas sibilinas. Y de este barco no me bajáis, ¿vale? Esto se ve mucho en redes sociales. Cuando uno o una se queda soltero empieza, es que da señales, es que se nota, se nota que es como tirar migas, ¿sabes? Entonces esto puede que sea casual o que, oye, que George va con el arma, dijo, oye, mira, me gusta cómo mueve, hostia, es verdad, vaya arma, pero bueno, yo lo saco. Yo no sé si fue sibilinamente o que, bueno, coincidió así. La cosa es que los comentarios ha ido eso de madre. No hay ni un solo comentario opinando sobre, bueno, sus pectorales, sus brazos o algún tipo de músculo. No sé si eso es un músculo, porque de eso sí que han hablado mucho. En los comentarios todo el mundo indicando que, ¿por qué no los apuntas con ese arma? ¿Te dejan subir en tarima con armamento? Bueno, todo rato, cositas, lindezas de esas. Bien, chicos, pasamos al tercer entrante. Los dos primeros han sido un poco para hacer boca, un poco cerdos, un poco sucios, pero el tercero ya tiene miga. El tercero ya traemos aquí a un integrante bastante conocido que es el Príncipe Encantador que, a priori, es que claro, tú ponte en mi situación. Yo te tengo que comentar esto, ¿vale? Y yo, aunque tú no lo creas, soy un ser con sentimientos. Pocos, pero sentimientos. He hecho estragos en esta comunidad. De todos he sabido y he sido muy duro a veces y otras veces he sido el típico padre que te pega una hostia pero luego te abraza. Yo te pego una hostia y luego te abraza. Por lo cual, cuidado. Quiero comentar esto como lo siento, como lo percibo, pero sí que es verdad que, claro, es una lesión, pobrecillo, otra vez, otra vez y otra vez. Y cada vez que coge la tala de Snow y otra vez. Y yo, claro, es que lo tengo que comentar así, zorrete. Yo soy una persona que me gusta tener tacto con las tragedias. También es cierto que si el sujeto en cuestión monta el drama en redes, porque eso le da repercusión y es su forma también de crecer cuando le viene algún tipo de, pues bueno, altercado, lo vamos a decir, pues también, claro, yo puedo tener tacto, pero es que es el otro el que está vendiendo su propia película. Es el otro el que está haciendo drama de una puta lesión de tríceps y también pues estamos siempre con la misma campinela. Entonces, claro, es un poco aquí de sensaciones encontradas, ¿no? De decir, lesiones, pobrecito. Pero claro, es que el pobrecito se lesiona y a los 5 minutos hace una foto de postureo lesionado. Y otra vez. Hemos visto postureo clásico. Luego está el postureo de no hacer postureo. Luego el postureo de soy un deportista de élite como ahora le pasa a Juan Faro. Y luego está este que hace postureo de las lesiones. O sea, es que esto es increíble. Y otra vez. Lo de las redes sociales es algo que a mí ya que el carnet este de influencers es algo que me explota. Y otra vez. Postureo de una lesión. O sea, ya lo vimos cuando se rompió la rodilla, ¿vale? Que estaban, pues bueno, lo estaban metiendo en la camilla y el tío estaba más preocupado de, toma, grábame un vídeo como voy en la camilla. Que yo qué sé, tío. Es que tú te lesionas. Qué putada. Avisas a un familiar. Te quedas un poco pensativo, ¿no? Dubitativo. Cuestionándote las cosas. No, estos no. Estos influencios dicen, bueno, hay drama. Bueno, una experiencia más. ¿Qué vamos a hacer? No hay nadie más en toda la pista que vaya así. Y luego recuerda que el Pater presuntamente es el rey del salseo. Pero que ese es el auténtico salseo, que es vender tus propias miserias. Y luego encima le dan ahí como el juego, ¿no? Le hacen ahí maleable a la miseria hasta convertirla en un ejemplo de superación, ¿vale? Que nos reímos aquí de los superhéroes. Os aseguro que nadie va a recuperar el tríceps tan rápido como yo. Vamos a darle gas. Tienes a Batman, tienes a Spider-Man, tienes a Superman y tienes a Borja San Félix, ¿vale? Que se lesiona cada vez que coge la tabla de Snowboard y consigue hacer una epopeya. Algo completamente épico, ¿vale? Vamos a hablar de ello. Joder, cómo viene el Pater de potente, ¿tú? ¿Te das cuenta? El Pater, cuando está descansado y alimentado, es un ser completamente intenso. Es que te reviento, mira qué pectorales. Bien, Borja San Félix esta semana se ha vuelto a lesionar, ¿vale? Cogió la tabla de Snowboard. No me digas cómo, zorrete, no soy paramédico, pero el tío... Pido disculpas. El tío se ha lesionado el tríceps haciendo Snowboard. Ni puta idea. El tríceps, un extensor del codo, la cabeza larga, se engancha en la escápula, por lo cual con la extensión... Bueno, con el hombro tiene algún tipo de relación, ¿vale? No solo es extensor del codo, sino, bueno, aquí la chapa biomecánica. El tríceps. A priori, el tríceps haciendo Snowboard a mí se me antoja difícil. Romperte el tríceps haciendo Snowboard, a mí pido disculpas, ¿eh? Ignorancia total. Pero se me antoja complicado. Pero claro, Borja dice, sujétame el cubata, que ahí voy yo. Este señor, repito, ¿eh? Que es una lesión y no me quiero reír, pero este señor, las cosas hay que decirlas, ¿eh? Ha ido tres veces a hacer Snowboard, se ha roto dos rodillas y un tríceps. Borjas, por favor. Borja, por favor, planteate que el Snowboard no quiere ser tu amigo. Hay veces en esta vida que, bueno, tú intentas las cosas, intentas acercarte a ciertas personas, pero hay veces que las señales indican que no es el camino. Y otra vez. Borja, por favor, no es el camino el Snowboard, ¿eh? De verdad, ¿eh? No sé si te sale rentable. Yo entiendo que te pueda gustar mucho, pero vas tres veces y te rompes dos rodillas y un tríceps. Joder, por mucho que te guste, yo creo que hay más cosas en la vida. Y otra vez. Borja, hay más cosas en la vida, amigo. Sal de ahí. De verdad, sale ahí. Hay que saber salir de una relación cuando hace aguas y hay que saber salir de un deporte cuando de tres, tres lesiones. Es que esto va así. De tres, tres lesiones. Borjas, por favor. La cosa es que ha implementado el mismo modus operandi que cuando se lesionó la rodilla por segunda vez, ¿vale? Que no más lesionarse, ya estaba haciendo un vídeo, luego en la camilla y luego una publicación a las horas y luego la típica matraca de, pues bueno, me he lesionado, por eso soy un ejemplo de superación, porque le pongo buena actitud y estoy ya con la recuperación. Y las redes sociales que demandan estas mierdas para mi sorpresa, porque es que, mira, que tú lo hagas, digo, pues bueno, al final, oye, yo qué sé, montas el drama, ejemplo de superación, te haces tus publicaciones, pero al final es que eres un influencer que vives bajo el yugo de la viralidad, bajo el yugo de la visibilidad y tienes que hacer ciertas cosas, te gusten más o menos. Entonces, pues mira, la parte del influencer, pues obviamente no casa conmigo, pero podría entenderlo. Pero lo que ya sí que no entiendo es la demanda, lo de la gente tirándole flores, ejemplo de superación, actitud, gas, increíble, lo de la gente a mí me fascina. A típicas frases de superación, todo banales, todo vacías y la gente diciendo guau, guau. Vende muchísimo el drama, ya una reflexión que he llegado, ¿vale? Viendo ya esta última actuación, porque es lo que te he dicho, ya tiene una publicación con foto de postureo, el pertinente vídeo contándolo según se cae, que se ha roto el tríceps, todo tiene que ser hipsofacto. Ninguna broma, acabo de tener una caída ahora mismo, pero que algo me he roto en el plazo. No se puede calmar, no puede llamar a su familia, informar con calma, beber un poquito de agua, relajarse, no puedes hipsofacto. Es que el tío se cae, se rompe el tríceps y se levanta y ya está haciendo la historia. Es que es increíble. A lo que voy, mi reflexión, el drama vende de una manera increíble. Y claro, lo que yo he pensado es, realmente para destacar en redes como ejemplo de superación tienes que ir un poco de extremo a extremo. Quiero decir, te pongo un ejemplo. Sujeto A, el tío responsable, comedido, con cabeza, sentido común, ¿vale? No se lesiona nunca, ¿vale? Como no se lesiona nunca, no se puede recuperar. Como no se puede recuperar, ejemplo de superación no es. No es ejemplo de superación. Sujeto A, nunca se ha lesionado, es un tío coherente, cabal, sensato, no es ejemplo de superación. No podemos admirar a ese tipo, ese tipo nefasto. Sujeto B, un desequilibrio de persona, ¿vale? Un auténtico kamikaze, ¿vale? Va a snowboard tres veces tres lesiones. Ejemplo de superación. ¿Por qué? Porque se lesiona y se recupera. Se lesiona y se recupera. Se lesiona y se recupera. Por lo cual es un ejemplo de superación. Es que es así. Y otra vez. Si encima te recuperas, que también te digo, pues es que vives de ello, tienes una vida privilegiada, no sé, otra cosa no te queda hacer, pero bueno, a la gente le parece eso. Un ejemplo de superación, lo que es recuperarte con actitud. Sujeto A no es ejemplo de superación. Sujeto B lesiona. Ejemplo de superación. ¿Qué digo yo? A lo mejor el sujeto B no está siendo muy responsable. Porque sí, hay lesiones que te vienen en modo accidente. Pero ha llegado un punto en el que este señor es que es el Robén del Fitness. Llega un punto en el que hay que poner un poco el foco en la responsabilidad, ¿vale? A mí no me la cuenta esto, vete. Yo sé que hay lesiones, te puedes caer, te puedes tropezar. Coño, somos humanos. Pero es que este hombre, es que ya ha llegado un punto en el que no, ¿vale? Esta persona no está gestionando con responsabilidad lo que es su integridad física. Señores, yo te puedo dar un poquillo de cancha, un par de lesiones. Va, pero es que este señor ¿cuántas veces se ha lesionado? ¿Cuántas veces se ha lesionado? Entonces, ejemplo de superación porque se lesiona, se recupera, se lesiona, se recupera. En vez de pensar, joder, pero si es que a lo mejor no es muy responsable con su integridad física. Increíble. Lo tengo que grabar. Me acabo de sacar el hueso de la rodilla. Pero esto te pasa con todo. Un tío que a lo mejor coge, ¿vale? Tiene una buena gestión económica. Zorrete, una buena gestión económica. No se arruina nunca. Siempre responsable, moderado, invirtiendo bien, con cabeza. Pasito a pasito. Ese ejemplo de nada. De nada. Toda su vida, una buena gestión económica lineal no es ejemplo de nada. Sujeto B, ¿vale? Un tipo súper loco. Una cabra loca. Pum. Tiene un estatus económico. Se arruina. Por sus malas decisiones, se recupera. Ejemplo de superación. Es o no es. Es que es así. Para ser un ejemplo de superación, no puedes ser un tío con regularidad. Que es lo más recomendable en la vida. No, 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 no. Porque no vende. Tienes que irte a la puta mierda, recuperarte a la puta mierda, recuperarte. Si te vas a la puta mierda porque eres un cabra loca, da igual. Eso no se olvida. Lo importante es que te recuperas. ¿Me explico o no? Y otra vez. Bien, chicos. Y pasamos a la perlita más brillante de esta corona de no pelitos, ¿vale? Y vamos a hablar, pues bueno, de la respuesta o de los comentarios que ha tenido Antonio Masmas sobre el pater. El maléfico pater que mueve un poco aquí los hilos de la comunidad fitness. Que orquesta por encima de todos, ¿vale? Los acontecimientos que ocurren en nuestra querida comunidad fitness. Es como si fuera el guionista de nuestra querida comunidad fitness. Estoy exagerando un poco. Ya sabéis como soy muy peliculero. Pero después entenderéis por qué digo esto. El pater orquesta desde las sombras los acontecimientos. Antonio Masmas salió esta semana en una entrevista con Miguel Navarro. Y obviamente Miguel Navarro es un tío que tiene, pues bueno, es periodista. Como buen periodista va tocando como en puntos de dolor, ¿vale? Como la típica herida que te sale postilla y te tocaban y te preguntaban, ¿te duele? Y te preguntaban fuerte, ¿te duele? ¿No te hacían eso de niño? A mí me lo hacían de niño. ¿Te duele, Antonio? ¿Te duele? Te voy a preguntar sobre el pater. ¿Qué te pasa con Pico de Oro? ¿O qué pasa con Pico de Oro? Lo que te he dicho antes, tengo que reconocer que al menos no ha contestado con rabia, ¿vale? Sí que es verdad que ha vuelto a soltar aquí, a sembrar aquí la duda, ¿vale? Muy modo Antonio, pero lo que es, ha hablado bien, ha hablado con cierto respeto, ¿vale? A mí lo que me duele es cuando hablan de mí como con rabia, ¿sabes? Como si fuera yo, yo qué sé, la peste negra. A mí que diga, mira, el contenido del pater, no sé qué tal, pero a mí cuando me tratan con rabia digo yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Venir a por mí. Y al menos en esta charlita ha hablado con calma y tranquilidad. Por lo cual, pues bueno, yo también estoy tranquilo. Todo el mundo tranquilo. Vosotros también tranquilos. ¿Qué te pasa con Pico de Oro? ¿O qué pasa con Pico de Oro? Pues realmente lo que pasa a mí, a ver, lo que me pasa a mí es que... Yo era un tutorial que yo veía antes de empezar en redes, durante también, pero dejé de verlo, ¿vale? Y sobre todo cuando me empezó a hacer vídeos en el que yo creía que me estaba ridiculizando, ¿vale? Digo, me está ridiculizando, tío, o es el tono de él. Digo, no sé, yo voy a dejar de verlo por mi salud, pues mentalmente, ¿no? No quiero... Lo primero que comenta es que él consumía al pater, que él veía mis vídeos, o sea, podríamos indicar que era un buen zorrete, por lo cual, pues apaleé a un zorrete. Antonio, de haberlo sabido, te hubiese dado más duro. Nada, es broma. La verdad que no lo sabía, ¿eh? Yo pensaba que no me veía. Indica que, pues bueno, iba viendo mi contenido, hasta que, claro, le empecé a sacar, y él, pues como que entendía que le quería ridiculizar. Vamos a ver, Antonio, ridiculizarte lo que es intención así, malévola, de querer ridiculizar... A ver, soy un poco cabrón, esto es cierto, no os voy a mentir, ¿vale? Pero intenciones de ridiculizar a una persona en cuestión, no. Yo les acababa un poco en la dinámica del resto, quiero decir, mi forma de comentar sus cosas eran similares a las del resto. ¿Qué es lo que pasa, zorrete? Hay que entender que hay personas que dan más juego que otras. Te pongo un ejemplo, el príncipe encantador, ¿vale? Este señor muchas veces saca historias cagando. Y le estoy cagando duro. Y estoy cagando duro. Tú con esa materia prima, aunque tú no tengas intención de ridiculizar a esa persona, si la historia es tan lamentable en sí misma, es que a poco que haga ya se ridiculiza. Pero no porque tú le ridiculices, sino porque él mismo ya, él mismo se pega un tiro en el pie. ¡Dance Coturo! ¡Vamos! Entonces van por ahí un poco los tiros. Que Antonio, no digo que llegue al nivel del príncipe encantador, porque el príncipe encantador es que ha llegado a unas cotas que es, bueno, insuperable. Es simplemente un ejemplo, que hay gente que da más juego que otros. Y Antonio, tú tienes que entender que tú eres de los que das juego. También es verdad que te expones mucho y a más horas te expongas, más horas aquí de vuelos, pues más fácil tener un accidente, ¿no? Más fácil que te saquen un clip de contexto, o que simplemente por tantas horas, pues al final acabes pues liándola, patinando, o sacando clips graciosos que den juego. Entonces, intención de ridiculizarle como tal por ser Antonio, no. Bueno, que da más juego, sí. Y que lo va a seguir dando, también. También te digo, por lo menos de manera consciente, a lo mejor el subconsciente me falla. Quiero decir, si una persona me cae peor que otra, o me simpatiza menos, a lo mejor yo intento aplicar los mismos criterios, el mismo rasero, la misma intensidad, pero mi subconsciente me falla y como le tengo un poquillo más cruzado, pues soy más capullo y a lo mejor le ridiculizo más. Eso ya no podría decirte, al final vivimos con sesgo. Pero lo que es, de manera consciente, de que yo me ponga así, vamos a ridiculizar a este y a este no. Nah, a ese punto no llego. Aunque me quieran hacer ver como que orquesta aquí y todo, yo a ese punto no llego. Pero en cambio él, pienso que quería como destruirme. Que hacía el vídeo destructor. Cada vídeo que me hace, no es un vídeo de los habituales, es vídeo destructor. Como que le queríamos quitar de en medio, como si de las típicas mafias políticas se tratara. Puedo entender, Zorrete, que tuviera esa sensación más que nada por el timing. Porque sí que es verdad que tuvo un mes y medio, a finales de 2023, que se le hizo un poco de bola a lo que es la vida. Que tuvo pelea conmigo, tuvo pelea con Fínnico, luego apareció John M.A. Chan, que esto ya fue entrando en el 2004. Pero se le acumuló lo de los strikes, o sea, le vino un poco todo en modo tacón. Entonces me imagino que a nivel orgánico, ¿no? Gestionar semejante bola de nieve, pues estaba más susceptible a pensar o tener esa sensación de conspiración. Me quieren quitar de en medio, me quieren quitar, me quieren silenciar. Lo puedo entender. ¿Es cierto? No es cierto. Puede que fuera duro con él, aunque también esto es relativo, porque al final, si él te lo comenta, quiero decir, cuando las hostias van sobre ti, tú lo percibes como más grave. Cuando ves las hostias que son hacia otro, igual le quitas hierro y dices, ah, es humor. Pero cuando te lo hacen a ti, dices, me cago en Dios, que esto duele. Entonces, ¿puedo aceptar que sí fui duro, pero destructor, como querer quitarle de en medio, modo conspiración? La verdad es que no. No llego a ese nivel de maldad, por mucho que intenten hacer creer que sí, lo volveré a decir 50.000 veces, no llego a ese nivel de maldad, e incluso, mirando por mis propios intereses personales, no me interesa que la gente se vaya. A mí me interesa que haya aquí una comunidad que dé juego, ¿sabes? Que es que al final yo cojo, miro lo que ha ocurrido, te lo comento, cierro y me voy. Si por mí encanta que salga más influencer, que salga el otro cagando, que salga el otro que curan cosas, y para mí, encantado. Entonces, a nivel laboral, a mí no me interesa que alguien desaparezca, no me interesa. Cuantas más piezas haya en el tablero, que el pater es aquí como el chess, yo más cositas y comiditas los puedo traer. A mí me interesa aquí que haya movimiento, y que salgan nuevos atletas, que salgan nuevos culturetas, que salgan nuevos influencers, y que la líen, y que la líen, y que la líen. Entonces, no, Antonio, comprendo esa sensación, pero que no. Tú quédate aquí, larga vida, Antonio, y por favor, sigue liándolas, aunque luego hablaremos de la que has liado en este vídeo. Am, y reconozco, ¿vale? Perfectamente, a mí no se me caen los anillos en reconocer las cosas. Yo no quería destruirle, pero sí que es verdad que le estaba cogiendo un poco de ganas. Y con tener ganas no me refiero a querer quitarlo de en medio, simplemente que yo le iba viendo, y digamos que llevaba un tiempo un poco como a la deriva, como si en la cabina no tenía piloto, siendo muy temerario, ¿vale? Sino auténtico kamikaze, y liándolas, y pasando ciertos límites, ¿vale? Que después hablaremos de ellos, ¿vale? Entonces le iba cogiendo un poco de ganas, pero lo que es que destruirle, no. Ganas sí que te tenía, Antonio. Cuando te hice aquel vídeo, créeme, y reconozco que tus sospechas son fundadas, que te tenía ganas. Pero no al plano personal, sino simplemente porque veía que estaba siendo muy temerario. Luego hiciste lo de Alfredo, y ya pues obviamente aproveché, y las ganas acumuladas pues las saqué ahí. Si yo reconozco las cosas, si no pasa nada. O sea, a mí es muy difícil ponerme la cara colorada. Entonces ganas sí que te tenía, pero porque estaba siendo muy temerario. Pero ya está, ¿eh? Tampoco más allá de eso, ni me quitabas el sueño, ni te tengo ahí en la pared y te tiro dardos. Con calma, ¿eh, Antonio? Con calma. Cuando yo lo que quería, y cualquiera que vea los vídeos que me hacía a mí, especialmente, era para destruirme. O sea, que un vez que se pasara, ahora hay alguna línea roja, ¿sabes? Sí, porque encima luego vi un clip de él como que está ofendido conmigo y todo, ¿sabes? La tocan de los huevos a mí, que me vamos a ver. ¿Qué cojones te he hecho yo a ti? Porque a mí me llega un mensaje, a mí, me llega un mensaje, a Messi, 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 ¿no? De X tipo, tal. Pero a mí luego me dicen que ese mensaje, o sea, digo yo lo de ese mensaje, que lo comento en Twitch, si se lo subo a YouTube y tal y cual, ¿no? Pero yo lo digo, claro, no lo dije, o sea, lo suelto, pero como algo nada importante. O sea, realmente tampoco digo mensajes, como que digo un par de cosas, como ten cuidadito con quien habla en discoteca, ¿no? O sea, una cosa así, ¿no? Bien, llegamos a la parte del fatídico y famoso correo electrónico inventándose cosas sobre mi vida privada que nunca ocurrieron, ¿vale? Nunca ocurrieron. Creo que ya quedó claro que el pater no fue a ningún festival, es que no he ido a festivales. Si el pater es como las gallinas, a la 10 de la noche, a la cama, qué festivales, ni qué festivales. Yo aquí esperaba que entonase un poco más el mea culpa, la verdad, pero sí un poquito huida hacia adelante y quitándole hierro. Comenta que no lo aseveró, que lo dejo así un poco por encima, sin entrar en detalles. Tenéis un vídeo, ¿vale?, donde lo explico largo y entendido, así que si tenéis dudas o si hay alguien que no ha visto dicho vídeo, pues vete a verlo, por favor, y te vas a enterar un poco de lo ocurrido. Es que no quiero volverlo a contar porque muchos de vosotros ya conocéis la historia del fatídico correo que alguien le escribió mintiéndole sobre mi vida privada y el otro dio esa información por buena. Y es que Antonio no entiende una cosa. De verdad, es como... Yo creo que es por inocencia, no por maldad, pero no entiende una cosa que es clave. Antonio, es delimitar las cosas, acotar las cosas. Está el contenido público, ¿ok? Contenido que subimos a redes sociales, ¿ok? Los vídeos que yo hago públicos, no los que se filtran y cosas raras. Los vídeos que tú subes voluntariamente, bajo ninguna amenaza. De esos vídeos, Antonio, podemos comentar todo, con mayor acierto, menor acierto, pero podemos comentar absolutamente todos, porque son vídeos que se han subido voluntariamente. ¿Cuál es el problema? Que Antonio muchas veces se pasa los límites por el forro y empieza a hablar. Que si me ha dicho un youtuber, que lo han dicho en la trastienda, que si pico, que si no sé qué. Y lo suelta. Y son cosas que incluso, aun siendo real, no estaría bien decirlo porque son cosas de la trastienda que yo no he hecho públicas y tengo derecho a una vida privada que sea hermética. Siendo eso, cierto. Pero es que el problema es que encima las cosas que cuenta no son ciertas. Si fuera cierto, mal por sacarlo, por ser privado. Pero es que encima es privado y mentira. O sea, es que no es privado, es que no existe. Antonio, tú entiendes esta parte, ¿vale? Que yo entiendo que tú te sintieras atacado. Pero es que el pater te atacó lo que es toda tu faceta pública. Ni conté chismes inventado. Ni que si me ha dicho un youtuber que cuando eras portero hacías esto o aquello por la noche, por el día o por el mediodía. No he contado cosas, ¿vale? Y a mí también me cuentan movidas. Pero yo qué cojones sé si es verdad o no. Yo qué cojones sé. No lo sé, pero a mí me cuentan un montón. Pero no da Antonio, sino de todo el mundo. Si la gente es súper chismosa fuera de cámaras y todos esos que van de Adalí. Si algún día yo sacase. Pues que yo tengo pa' que arda trulla. Entonces, a lo dicho, Antonio. Yo no saqué nunca nada. Me limité, ¿vale? A comentar cosas de tus vídeos públicos. Pero, en contrapartida, tú respondes extralimitándote por completo y sacando cosas privadas que encima son mentira. Y es que este punto, Antonio, es clave. Y esto es donde deberías poner el foco. Y darte cuenta de que eso son cagadas. Es ser un temerario y ser un tío que va sin piloto en la cabina. Que otras cosas las haces muy bien. Si es que te va genial en redes, tío. Si nos estás fulminando a todos en cuanto a panojas. Si eres el mayor profesional o el que más dinero estás ganando en un trabajo. Por lo cual te hace mejor profesional, como lo quieras ver. Pero esas cosas las tienes que entender. Y el tío lo suelta como que yo que he querido hacerle. Que me han colado tal. Pero luego me dice otro youtuber que a él le ha mandado los mismos mensajes. Y a lo mejor me estaba diciendo ese youtuber que resulta que como que él se dedicaba a eso. A intentar provocarte de una manera indirecta para que tú sueltes un vídeo. Y ahí sigue el que ha contenido. A ver, pues no lo sé. Como puedo decirlo, pues es absurdo, ¿vale? No lo voy a hacer. Y es que ahora es ese momento donde digo, buah, respira, no te cabrées. Porque si ya la lió con aquel correo electrónico, ¿vale? Que era mentira. Lo vuelvo a decir, lo diré hasta la estimación. Y me toca mucho las pelotas este tema. Vuelve a sacar, ¿vale? O vuelve a sembrar la duda. Porque comenta que si un youtuber, que ya te digo antemano. Que le puedes decir a ese youtuber que es un imbécil. También te digo, no se entiende muy bien lo que quiere decir, pero yo lo que he entendido es, que viene a decir, que un youtuber le indicó que yo, en la sombra, de manera indirecta, digamos que era como el que mandaba a la gente el tender estas trampas. Lo de que te venga un fulanito, te mande un correo, te cuente algo sobre mí, para que tú te lo creas. Y si te lo crees, lo cuentas. Y así yo tengo ya material para hacer un vídeo. Si no he entendido mal, un youtuber, ¿vale? Que no indica quién es, le confirma a Antonio que sí, que yo hago eso. Que mando a la gente, sutilmente, para que los otros caigan en la trampa, yo pueda hacer mis vídeos. Antonio, lo has vuelto a hacer, tío. Es que lo has vuelto a hacer, macho. Date cuenta, Antonio. No he hecho eso en mi puta vida, tío. ¿Cómo quieres que te lo diga? No he hecho nada de eso. Nada, nada. Ni mandé al otro. De hecho, le eché la bronca. Antes de que tú contestase, él me mandó, me dijo, mira, le he tendido esta trampa a Antonio. Le eché la bronca. Luego, lo hiciste, lo comentaste, y obviamente tuve que responder a ello. Pero yo, antes de saber si quieras, si ibas a responder, le eché la bronca al chaval. O al señor, o a la persona, porque no es un chaval, ya tiene sus años. Le eché la bronca, tío. ¿Qué voy a mandar yo a otras personas? Y te dice un youtuber que sí, que al tal no han venido. Pero, pues si os viene gente, es porque la gente quiere ver el mundo arder. ¿Qué culpa tengo yo? Estoy en mi puta casa, tío. Si no me meto con nadie, bueno, me meto aquí con la gente en cámara. Pero cuando yo cierro aquí, ni mal meto, ni hablo de otros y paso límpicamente de todos. Y esto, señores, el youtuber que le dice que si yo mando a la gente para que caigan en trampas, dile a ese youtuber, si he entendido bien lo que has querido decir, que es un imbécil. Es un imbécil porque no he hecho nada y de puras suposiciones te cuenta esto, ahora tú confirmas este sesgo, si ya tenías mala imagen sobre mí, pues esto lo alimenta, y yo no he hecho nada. Pesaos. Que sois unos pesados. Que yo todo lo que hago, lo hago aquí, delante de la puta cámara. Que cierro esto y paso límpicamente de vuestras vidas. Que no tengo necesidad de tender trampas para crear contenido, porque de cualquier mierda saco contenido porque tengo capacidad de, con muy poco, hacer un vídeo largo. Tengo la capacidad de, con muy poco, entretener a la gente. Y llevo años viviendo de esto, ¿vale? No tengo la necesidad de tender trampas, como si fueran osos. Pesaos. Que sois unos pesados. Que no. Que yo no muevo los hilos de nada. Que no he hecho nada. Mira, dile al youtuber ese que es un imbécil. Y tú, Antonio, no te creas estas mierdas, porque, claro, no lo confirmas, muy bien al menos, pero ya siembras la duda, tío. Ya la sueltas otra vez. Sobre algo que es de la vida privada, que no es ningún vídeo público, y no he hecho nada, tío. Estoy hasta la polla ya. Entonces, Antonio, que no hagas eso. Déjalo ya, tío. Esta limita, cosas privadas, y encima inventadas. Güey, no, tío. Calla ahí. Ahí es donde no tienes que estar. De mis vídeos públicos, lo que quieras. Que no te gustan, perfecto. Que soy muy malo, perfecto. Que soy sanguinario, perfecto. De mis vídeos públicos. Pero ya, vale, ya. La vida privada. Dejen de inventar. A ver, pues, no lo sé. Como puedo decirlo, porque eso es absurdo, ¿vale? No lo voy a hacer. Pero, hombre, va que pensar. Diciembre. ¿Me haces cuánto vídeo me hiciste en diciembre? Porque me hizo unos pocos en diciembre. Me es de monetización fuerte. Luego señala el tema de diciembre, ¿vale? Antonio, es que me cago en la puta leche. Señala que, claro, como era diciembre, empieza a hacer sus confabulaciones. Era diciembre, me hizo vídeos. Pues, otra vez, orquestado por el pater. El pater mueve los hilos de los acontecimientos y encima juega con los tempos. Es como que me espero. Octubre, no. Quieto pater. Noviembre, no. Quieto pater. Diciembre, ahora. Ahora ocurren los sucesos y ahora los múltiples vídeos. Porque, claro, diciembre es un mes que se monetiza mucho. Antonio, por favor. Por favor. Todo vino a raíz de un fallecimiento, tío. O sea, tú piénsalo. Es que me cago en la puta. Falleció Alfredo, ¿vale? A finales de, si no recuerdo mal, noviembre. A finales, tío. A finales. A raíz de eso, ¿vale? Antonio hizo un vídeo y ciertas cosas que a mí no me parecieron bien. Y le dediqué un vídeo. Y todo esto fue, pues, finales. O primeros de diciembre. A raíz de esto, él me hizo respuesta. Cosas que yo no sé qué van a ocurrir. Porque muchas veces no me hacen respuesta. Todas sí. Aunque, bueno, según ellos, muevo los hilos. A raíz de eso, me hizo respuesta. Y yo le hice respuesta. Y se montó un poco la marimorena. Pero recuerda, todo viene de un fallecimiento. ¿Cómo cojones va a ser de... No, claro, es que es de diciembre, tío. Que viene de un puto fallecimiento. Ahora me vas a decir tú que sé yo hacer aquí predicciones. Es que no me jodas, tío. Antonio, que yo entiendo que puedas pensar que soy el ser más calculador, malévolo del mundo. Pero, tío, todo viene de un fallecimiento. De ahí. Se hicieron cosas. A mi parecer, man, hice vídeos porque era lo actual. Y, oye, yo no decido cuándo fallece la gente. Es que si lo decidiese, créeme que no habría ese fallecimiento. Créeme. No, no, que como fue diciembre, tío. Que fue a raíz de un fallecimiento. ¿Quién cojones sabe eso? Es que no... Es que, ¿veis? ¿Os dais cuenta? Pero siempre, siempre todo me salpica a mí como... Malo, malo. Como, tío. Es que, de verdad. Y yo soy el primero que sé que soy un capullo. Quiero decir que esta no es con intención de blanquear. Y decir, ah, pobre Pater. Que yo soy un capullo. Sí lo sé. Pero, de ser un capullo, ah, que muevo los hilos hasta el punto de... Claro, vamos a ver aquí con los tiempos... Que no me jodas, tío. Es que ya son cosas que dices tú y que lo puedo demostrar y cualquier persona. Con sentido común se da cuenta. ¿Soy un capullo? Sí. Pero estas cosas yo no las controlo. Coincidió en diciembre por pura casualidad. Punto. Y a lo mejor con pico de duerme siento y me puede caer bien. Incluso, ¿sabes? Seguramente con la mayoría de la gente que yo he hecho vídeo me pueden caer bien. Antonio, te garantizo que si nos conocemos en persona, no solo te caigo bien. Te caigo espectacular. O sea, créeme. Porque creo que sería muy fácil caerte bien teniendo en cuenta que yo creo que tienes la peor imagen de mí. Y si me conoces en persona dirías, madre mía, qué equivocado estaba. O no, no lo sé. Pero por estadística, normalmente en persona. Por lo cual tengo fe en mi estadística positiva. Que también te digo, las estadísticas a veces están para romperlas. Fue como... ¿Antonio, eres tan malo? ¿Te empiezas a plantear? Pero no malo de redes, es malo de mala persona. Es malo de redes. Te lo juro que te empiezas a plantear cosas que dices tú. Hostia, pues a lo mejor yo me considero una persona buena. Pero si yo seré tan malo. Luego señala que llegó un punto en el que se sentía como mala persona. En plan, que la gente como que le hizo dudar de... Pero coño, que igual soy mala persona. Antonio, yo no creo que seas mala persona. Esto te lo digo de corazón. Pero temerario, madre mía. De hecho, lo has vuelto a hacer en este vídeo. Antonio, malo no. No, temerario por inocencia. Porque no tiene por qué ser por malo. No creo que metas estas cagadas porque tengas ahí... Quiero decir, yo creo que tú eres muy espontáneo. No creo que tengas esa picardía, o esa maldad, o esa inquina, o esa alevosía. No, no. Tú es por inocencia, o en consciencia. Tú eres muy temerario. Malo no. Temerario, ¡pum! Y es lo que te intento hacer ver. Que no hace falta que me hagas caso. Pero al menos, tío, yo qué sé, dale una vuelta. Que yo sé que cometo muchos fallos. No soy aquí un juez, no soy aquí para indicar cómo tiene que obrar la gente o no. Pero hay cosas que son de sentido común. Y es, tío, no te creas las cosas que te digan, ¿vale? Las cosas privadas. No te las creas. Y mucho menos lo cuentes. Si te lo quieres creer, pues bueno, te lo crees. Pero no lo cuentes. Sí, porque encima luego vi un clip de él como que está ofendido conmigo y todo, ¿sabes? La tocan de los huevos, a mí que me acabo de saber. Bien, volviendo al punto anterior, ¿vale? Porque hay un momento donde indica que vio un clip mío como que yo sentía que me tenía que pedir disculpas. Y claro, a él le explotó la cabeza. En plan, este tío me atacó y encima le tengo que pedir yo disculpas. Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Como que él flipó al verme a mí como dolido. Vamos a matizar este punto, Antonio. Antonio, cuando yo te hice el vídeo, ¿vale? ¿En qué me centré yo? En tu contenido. En las cosas públicas. En tus actuaciones. En tus vídeos. ¿Cómo me respondiste tú, Antonio? ¿Cómo me respondiste tú? ¿Me respondiste creyéndote un bulo sobre mi vida personal y sobre los festivales? Metiste de por medio para desacreditarme y dejarme como el más malo del mundo algo que ocurrió en mi vida privada, otra vez, que fue mi relación con Bilbo Tim. Jesús Varela, uno de mis mejores amigos. Sacaste ese tema para dejarme como muy malo, ¿vale? Cosa que no sabes lo que ocurrió porque eso solo lo sabe Jesús y yo, ¿vale? Pueden estar las suposiciones, conjeturas, imaginaciones, pero lo que ocurrió entre Jesús y yo solo lo sabemos los dos. Sacaste el bulo, sacaste mi relación o mi ruptura dejándome a mí de malo con Jesús Varela, ¿vale? Y luego sacaste como... Comentaste como que yo era un comemingas para conseguir entrevistas, lo que es pues entre bambalinas. Tres cosas que no son de mi contenido propio y tres cosas que no son fieles a la realidad. Date cuenta, Antonio. Yo sí que es cierto que ataqué primero, pero ¿qué hice yo? Atacar a tu contenido. ¿Cómo respondiste tú? Con cosas privadas que no eran fieles a la realidad. Porque lo de que iba comiendo mingas, ya lo demostré en el vídeo que te he señalado antes, que no es cierto. Que no he comido ninguna minga y que en algunos casos fueron incluso ellos los que me pidieron una entrevista a mí. Y él me dejaba como que iba comiendo mingas a sacar entrevistas. Fíjate, ¿eh? Te das cuenta, Antonio, ese es el problema, ¿vale? Entonces, yo entiendo que tú flipes decir, ese tío me hizo un vídeo primero y siente que le tengo que pedir disculpas. No, no es por eso. Es porque yo me centré en tu contenido público y tú fuiste a lo más sucio y rastrero. Que son cosas personales que encima son mentira. Entonces, no es que me tengas que pedir unas disculpas, pero como mínimo, aunque atacase primero, puedo sentirme herido o puedo sentirme dolido. Y es completamente respetable porque no has hecho las cosas bien. Y es que esto es así. Si me hubieses contestado sobre mi contenido, sobre la respuesta que te he hecho, podías haber sido lo más duro. Podías haberme dicho lo que quieras. Haber sido completamente sanguinario si te hubieses centrado en eso. Pero es que te fuiste a ese plano. Con mentiras y con cositas privadas. Y es que ese es el problema. Y no te digo que merezca unas disculpas. Pero por lo menos que entiendas este punto. Hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Creo que lo he contestado bien. Creo, creo, ¿eh? Espero no haber sido demasiado puniser. Yo me he encontrado bastante feliz y tranquilo y sosegado. Porque, claro, como él ha respondido sin rabia hacia mí, pues bueno, eso me tranquiliza bastante. Antonio, espero que veas este vídeo y entiendas ese punto. Si no lo entiendes, yo ya mejor no lo puedo explicar. Pero igualmente, yo me quedo tranquilo, al menos por ver que no tiene esa rabia dentro de mí. Y que, oye, podemos hablar las cosas con más tranquilidad. Chicos, espero que os haya gustado muchísimo. Vídeo bastante largo. Espero que hayáis tenido una semana espectacular. Y que la semana que entre sea aún más próspera. Muchísimas gracias por querer al vídeo. Pater, no se crean confabulaciones aquí de mi vida que yo no os hago ni de casa. Aquí estoy en casa. Es que no hago nada. Festivales tú, me cago en la puta. Antes de irse, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertencer al Caloutin, el equipo de los festivales, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.